Hola, muy buenos días, estoy repasando aquí un poco porque estoy en, a ver, para alquilar un local, lo vendo usted, ¿verdad? Sí, señor. ¿Supuesto usted aquí o no? No lo he entendido, dígame. Digo que es de aquí ya ustedes con el local. Sigo sin escucharle, sin entenderle. No, me refiero... Repítame, por favor. Sí, me refiero que sí, que es venta o alquiler. Ah, pues cualquiera de las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Sí, sí. Que estoy viendo, estoy... Nos daría igual alquilar que vender. Pero de aquí, por supuesto, ustedes, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Los dueños, sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Sí, que en qué sentido. ¿El qué? Me refiero que es de aquí ya cuando ustedes lo venden o normalmente ustedes ya lo gestionaron. Es que sí, usted entiende lo que me está diciendo. Será que yo no lo entiendo o usted no me explica bien. No, me refiero que una vez que se pone a... que alquila o vende, es decir, que digamos que el cual alquila de las dos opciones vale. Digo que es de aquí ya cuando usted lo vendía o normalmente ustedes ya lo notaron. Uy, qué mal debo estar yo que no me entero. Dios de mi vida, perdóneme. No, no se preocupe. Si me hablan con palabras un poquito más sencillas, porque es que no me entero, ¿eh? Sí, me refiero que una vez que el local es para vender o para alquilar... Sí, sí. Por eso estaba preguntando que se vea aquí ya usted. ¿A quién se alquilo? No, que se vea aquí ya usted. ¿Que se lo ha alquilado yo? No, que se vea aquí ya usted. Es que no lo comprendo, perdóneme. Nada, no se preocupe. ¿Qué me está pasando? Nada, no se preocupe. Me refiero que dentro de lo que es el local, si es compra, por ejemplo, pues bueno, pues se llegaría, digamos, a una negociación entre ustedes y... Ah, bien, bien. Y, por supuesto, pues generar, digamos, lo que es la operación. Pero por eso le pregunto que se vea aquí ya usted cuando ya tenía el local. ¿O normalmente usted nota que está el bingo caro? ¿Que está caro el precio? ¿Hemos puesto? ¿Qué usted dice? No, digo el bingo. ¿El bingo? Sí. Pero no sé qué me está hablando del bingo. Si esto no es un bingo, ¿eh? No, 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 me refiero... No, pero en la zona sí hay, ¿no? Pues no tengo ni idea, mire usted, porque yo es una cosa que no frecuento. No tengo ni idea si habrá bingos. Ya, pero de aquí, por supuesto, con la gente que va a ver el local, ¿no? Normalmente, ¿no? Que hemos hablado claro, lógico. Ya, ¿y en qué sentido? Joder, mire, me está usted dejando, de verdad, que no sé qué me está pasando, ¿eh? O usted no me explica con claridad o yo no me entero, pero para nada lo que me quiere estar diciendo. No, no se preocupe. Pero, por favor... No, es que estamos ya llegando a la escena. Me estoy preocupado. Usted ha dado unas palabras muy técnicas que yo no puedo entenderlas. Hable más sencillo, por favor. No, me refiero que dentro de que para visitarlo, por ejemplo, que quedaría con usted. Para visitarlo, así sencillamente, porque nos están pintando un almacén y estamos aquí en el local. Pero de aquí, por supuesto, con la gente que va a verlo. O normalmente usted gestiona creativamente, digamos, un apartado interior dentro de lo que es la venta como local. Yo lo estoy gestionando a través del periódico. Pero con una creación independiente que pueda estar justificada como base 4, ¿no? Pues sigo sin entenderle. Esos términos yo no los compré. No, me refiero que es que si da aquí tú. ¿Que si da? No, que si da aquí tú con local. Pues perdóneme, venga usted mejor personalmente y nos entendemos mejor porque yo por teléfono no le entiendo nada. Pero nada. Es que no le entiendo nada. O sea que... Es que es usted muy graciosa, ¿verdad? No, no, graciosa. No, soy muy torpe, según lo estoy dando una cuenta porque no le entiendo nada. O sea que es que nunca me ha ocurrido una cosa tan exagera, tan extremista que no me entero de nada. No, lo que le estaba preguntando es que si da aquí tú con el local. ¿Que si da aquí tú? No, que si da aquí tú con el local. ¿Da aquí tú? ¿Da aquí tú? Pues sigo sin entender esa palabra. No sé qué significado tiene. No, pero si da aquí tú ya cuando ustedes ya lo venden o normalmente ustedes gestionan porque tienen propiedad. ¿Con una creación? No, es propiedad nuestra. Correcto. Pero se dice que es que es que ya cuando usted ya lo vendía o normalmente ustedes notaban que la venta se iba a hacer igual. ¿Que se iba a hacer la venta igual? No, me refiero a que es que es que es que ya ustedes antes del divorcio. ¿Del divorcio? Sí. Pues no se me está hablando del divorcio. Pues yo no estoy divorciada, señor. Estoy casada. ¿Da aquí tú o no? ¿Da aquí tú? Sí. Mire, perdóneme, pero ya no puedo continuar. Me estoy poniendo muy nerviosa. Disculpenme. Venga, pues luego la llamo, ¿de acuerdo? Cuando quiere ya está. Muy amable de todas maneras, ¿eh? Gracias, un feliz día. Adiós, adiós, adiós.